Tengo que denunciar y contar lo que nos pasó. Somos de familia humilde, trabajadora, vivo en un barrio que no porque sea barrio va a Perón, todos son delincuentes. Hay gente que labura, que se gana el mango. Y lo que da bronca es el proceder de la policía porque yo lo que denuncio es el proceder. 3 y 30 de la mañana, estaba durmiendo en mi casa, me despierta mi señora a los gritos que le estaban pegando a mi hijo. Me levanto, veo las luces de la sirena, saco mi cámara, salgo grabando desde adentro de mi casa, salgo y me encuentro con un cuadro de todos los policías encapuchados con casco motorizado. Mi vecino en el medio, tratando de impedir que lo lleven a mi hijo. Logran esposarlo, en ningún momento agredimos, como dicen ellos, en ningún momento agredimos. La única agresión fue de mi señora pedir que no se lo lleven a su hijo. Mi hija, perdón, llorando, para que no se lo lleven a leer mano. Los esposos nos meten en el móvil de la policía. A mí me empuja cuando me decían que no tenían que grabar. Le digo, no, disculpame, yo trabajo en un medio de comunicación. Le digo, sé que estoy en un lugar público y puedo grabar, no me podés impedir. Me meten adentro del móvil, sigo grabando con mi cámara. En el camino, bueno, nos decían, verbalmente, te tratan pésimamente, cero respeto, cero nada, a pesar de que había dicho que era de prensa. Me agarra en la cámara, el Wig Fander, que es este que está acá, que es el visor de la cámara, me lo quiebran con toda la fuerza. Seguimos, nos llevan, llegamos a la comisaría, a los empujones, nos meten adentro. Mi hijo trastabillea porque le dan un empujón. Bueno, me ponen a mí ahí, te afirmas ahí en la pared, de espalda contra la pared. En eso entra uno de los policías, había tres o cuatro ahí, entra uno de los policías y me dice, ¿vos le apañas esto a tu hijo? Dice, ¿le apañas esto a tu hijo? Le digo, no, disculpame, yo no le apaño, sino que yo sé lo que es mi hijo. Todos los días nos sentamos a comer en la mesa, vivimos hablando del tema de la droga, de las consecuencias de la droga, de las consecuencias de la delincuencia. Como somos una familia humilde, pero unida, vivimos hablando del tema. Y le digo, vos, usted, porque tiene una estrella, no se va a venir a llevar el mundo por delante. Cuando le dije así, me dio dos cachetadas, una pie en el estómago, otro policía hace lo mismo con mi hijo, y me empiezan a preguntar los datos. A mí se me secó la boca, no podía hablar, tenía la boca seca, y le digo, por favor, y temblaba de los nervios. Digo, ¿me pueden dar un vaso de agua por favor y no pude hablar? Y se reían, se burlaban. me hacen burla. Le digo, por favor, no puedo hablar, no puedo hablar. Y me seguían preguntando los datos. Y así me tuvieron 10 minutos, calculo, no sé, los minutos se me hacen eternos. Pero yo calculo, habrán sido 10 minutos. Y recién me traen un vaso de agua, hasta que, bueno, pude hablar, le di todos los datos, mi hijo le da los datos, y ahí nos llevan al calabozo. Bueno, estuvimos ahí junto con otros presos. ¿De qué se le acusaba a tu hijo? Sí, a mi hijo se lo acusa de evasión a la autoridad, porque cuando él se iba a la casa de una amiga, vio a la policía, lo persiguieron, se asustó, a la vuelta de mi casa. Se iba en la moto del primo, se vuelve a mi casa, cuando quiere entrar en la vereda, ahí le cruzan, le patean la rueda delante de la moto, y ahí lo frenan. Entonces, pero nunca le pidieron el papel, nunca hicieron el procedimiento como debían hacerlo. ¿Él tenía todo para identificarse? Tenía documentos, tenía carnet de conductor, los papeles de las motos estaban, porque era una moto que tiene 3 meses, 0 kilómetros, que era de mi sobrino. Y nunca le pidieron eso. O sea, ellos saltaron, a esto voy a... Estoy de acuerdo con que se merme la delincuencia, contra los robos de motos, todo, pero que procedan de la forma que tengan que hacerlo. No con esta falta de respeto, con este miedo que te generan. ¿Qué pasó dentro del calabozo? Bueno, dentro del calabozo, yo escuchaba los comentarios que le decían a mi hijo, te salvaste porque viniste con tu papá. Porque si venías solo, por la media cuadra, esa que vos lo hiciste a los policías, te llevabas una tremenda acá. Te iban a hacer la bananita, la bananita es una tortura, que te esposan con las manos para atrás, es lo que yo escuché. Te esposan con las manos para atrás, te ponen los pies por dentro de las esposas, desnudo, ¿no? Y te sacan al frío, afuera del... al aire libre. Al aire libre. Y dice, te salvaste de eso porque viniste con tu papá. Este... Y bueno, y... ¿En algún momento pretendieron cambiarte de comisaría? Como a la hora y media más o menos que estuvimos detenidos, incomunicados, llega un señor alto, yo calculo habrá sido comisario, hay una autoridad, porque él iba adelante y hay otros agentes de atrás, qué sé yo, bueno, y nos dijeron, lo van a trasladar a la segunda. Es todo lo que recibí de... Yo calculo que es una autoridad porque vi un par de estrellas más. Vemos ahí en la mesa un cartucho, ¿esto significa que se detonó o se pretende detonar alguna... Bueno, yo... ¿Taca? Yo averigüé que este cartucho estaba así, con unos perdiones adentro porque no disparó. Pregunté a un policía. Dice, esto se... Estaba mal el cartucho, por eso no se disparó. Es de una itaca. Dice eso, salta cuando... Porque intentaron disparar y entonces remontaron nuevamente y salta esto para afuera. Y lo tenían a un metro y medio ahí a mi hijo, un amiguito de 16 años que era de la vuelta de mi casa y el vecino, no sé a quién le habrán apuntado, pero dice que apuntaron con la itaca. Marcelo, el parte oficial de la policía data de que tanto vos como tu hijo abrieron a la fuerza y que te denunciaron penalmente. En este caso vos, ¿qué vas a hacer en la denuncia o ya le hiciste? Sí, acá con el apoyo de la secretaria de prensa de prensa y el secretario del sindicato de televisión. Y bueno, y Terito, acá todos me apoyamos y todos ustedes. Bueno, ella me dice que tengo que hacer una denuncia penal. Perdón, yo no soy... No entiendo mucho de esto, pero bueno, vamos a hacer una denuncia penal en contra de los apremios y que me rompieron la cámara y yo digo esto, dentro de lo que me duele lo que nos pasó, doy gracias de pertenencia a un medio de comunicación porque digo yo, ahora lo podemos dar a conocer nosotros, ¿qué pasa con aquel que no tiene esta posibilidad? Que no sé, que es un laburante común, que no tiene la posibilidad de esto. ¿Qué pasa? O sea, le pegan y todo queda en la nada. Ellos tienen una impunidad detrás de esa capucha que tienen en la cara de despegarte, de hacerte lo que quieren. Lo psicológico es tremendo, es tremendo, te hacen sentir lo peor. ¿Se comunicó alguien de inseguridad, de la policía de la provincia? No, nunca se comunicó ninguna autoridad de nada. Estuvimos incomunicados hasta las 11 de la mañana que bueno, el colega de acá, Marco, Marquito con mi hermano que es camarógrafo, Ariel Luna, fueron cámara hermano, micrófono abierto a la comisaría y iban a preguntar de mí y que el otro turno que digamos que era más bueno que lo que estuvieron en el turno que nos habían arrestado, nos trataron mejor, bueno, era otro trato distinto, un 100% distinto. accedieron a, porque yo estaba incomunicado, nos llevaron a piecita y bueno, ellos se intervizaron de que estábamos bien. Luna, el documento fílmico que usted logró firmar, ¿lo recuperó? ¿Le quitaron la tarjeta? ¿Lo logró reconocer a alguien? No, el documento fílmico cuando estuvimos, 12 horas estuvimos, ellos dicen que no es detenido, pero bueno, yo me sentí, estaba dentro del caraboz incomunicado. Cuando nos dan la libertad, voy a buscar la cámara porque tenían que ir por el precinto, bueno, veo los daños que tenía, el Big Thunder roto, enciendo para ver el archivo de lo que había grabado y hay un archivo que está borrado, la cámara marca cuando se borra un archivo, que la computadora no lo marca, únicamente puesto en la cámara. Está borrado un archivo, que quiero creer que es eso, lo que tenía y está borrado. ¿Logró reconocer a alguno de los policías actuando alto antes? Al que me pegó, sí, sí, medianamente me acuerdo de su cara. Yo soy un tipo ya mayor, tengo 44 años y ver uno de 25 que te pegue, viste, la pucha, yo le pegaría así a mi papá. O sea, no estuve asaltando, no estuve vendiendo droga, no estuve, no es nada de eso, o sea, el delito fue estar con mi cámara y tratar de que salga limpio todo lo que hacían con mi hijo, demostrar lo que hicieron con mi hijo.